... ...excelente calidad y elaborados con mucho mimo. Al celebrar este año la quinta edición de nuestra Feria de Lino y los Nueces de Camonca, la Comisión creyó que era oportuno hacer un pequeño reconocimiento a aquella persona cosechera que desde el comienzo de esta Feria acudió siempre con sus nueces a esta cita de Camonca. Por eso, por unanimidad, hemos decidido que este año dicha persona fuese Gloria Prida, vecina de La Parra, que con su particular carisma y derroche de campechanía, ella es, sin lugar a duda, la gran embajadora de las nueces de esta zona. Y ahora, a continuación, les dejo en compañía de Maripaz Campa, que será la que va a dedicar unas palabras a Gloria Prida. Bueno, buenos días a todos y, como dijo Roberto, bienvenido seáis. Como la mayoría de vosotros ya sabéis, durante varios años fui colegui de Gloria en esta Feria de Lino y los Nueces de Camonca. Pero como yo soy mucho menos trabajadora que ella, este año ya traspasé el puesto. Pero al enterarme de que iba a ser homenajeada, animéme a colaborar con la organización y decidí componer un cariñoso poema, pues las dos tenemos varias cosas en común. La primera, que nuestras raíces están en llavares. La segunda, que nos gusta escribir historietes y poesía. Y la tercera, que siempre participamos allá donde haya fiestes y tarasques o sin ella. El poema que compuse se titula Gloria Prida y sus nozales, sabor y asturianía a raudales. Y dice así Yellabar es tierra fértil pa' plantar buenos frutales y entre ellos destacar sus cerezos y sus nozales. Esos nozales frondosos que miren pa'l mediodía y que Gloria Prida cuida con esmeru y alegría. Por eso desde Camoca, en esta quince edición de la Feria de Lelinos y los Nueces, premiamos tu tradición. Por ofrecernos cada año lo mejor de tu producción. ¡Viva Gloria! ¡Viva! Y ahora, antes de que el señor alcalde de Camoca le entregue un trofeo, digamos, de reconocimiento a su trabajo, os voy a leer un cariñoso y emotivo, digamos... y si no entramos nueces, traemos castañas o lo que sea. Hay que entrar y animar el asunto. Bueno, un beso pa' todos y gracias otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!